La defensora de derechos humanos, Aide Castillo, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, desde el exilio dio a conocer una lista de presos políticos y desaparecidos en lo que va del año 2019. En este sentido tenemos que a la fecha tenemos 13 personas que habían sido encarceladas anteriormente y hoy han sido de nuevo reencarcelados políticamente. Tenemos a la fecha 159 presos y presas políticas, de los cuales 8 son mujeres, incluidos menores de edad. Tristemente tenemos también el registro de 7 personas desaparecidas. Quiero decir que estos datos es de lo que tenemos información y del gran esfuerzo que hace la ciudadanía, como ya expresaba por reportar, porque también en un país normal deberían de estar funcionando nuestras organizaciones de derechos humanos como el Instituto de Liderazgo, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y podría entrar aquí la Comisión Interamericana y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas con toda normalidad, pero esa no es la realidad en un país como Nicaragua que está completamente tomado por una dictadura como es la dictadura Ortega Murillo. Aide Castillo recalcó que no existen reos políticos que valgan más que otros. Queremos decir también que para nosotros como defensores, defensoras de derechos humanos, para la Unidad Nacional Azul y Blanco no hay presos de diferentes categorías. Para nosotros, cada ciudadano, cada ciudadana, cada persona que ha sido apresada por el hecho de pensar diferente, por el hecho de querer un país con justicia, con libertades, con democracia, donde ningún ciudadano por pertenecer a un partido valga más que otro, todos los presos y las presas políticas son iguales. Y estamos luchando por sus libertades, por todititos y todititas sin excepción. Para Noticias 12, Castalia Zapata.